...quizás inéditos, con todo respeto obviamente, pero vamos a bailar una de las joyas del oso, se llama Mi Sangre Costeña, aquí va Ariel Pérez ¡Venga, sobroso! ¡Oye, sentimiento! ¡Ajá! ¡El carrito! ¡Échale! ¡Va, el sonido de alcohol! ¡Gracias, alcohol! ¡La Chalda! ¡Este sentimiento! ¡De mi cumbia! ¡Voy cumbia! ¡Échale! ¡Voy a mi son! ¡Voy a mi sonido de alcohol! ¡Voy a mi sonido de alcohol! ¡Voy a mi sonido de alcohol! ¡Aquí la cosa es mí! ¡Échale! ¡Esos Vickius! ¡Esos Vickius Jr. ¡Apale! ¡Voy a mi sonido de alcohol! ¡Voy a mi sonido de alcohol! ¡Voy a mi sonido de alcohol! Condo Venga, se abraza La Chalda ¡Suscríbete al canal! El dios berraco de la cumbia, el dios berraco de la cumbia. La reina Fuentes, la reina Fuentes, desde el barrio Pino de Iztapalapa, Colonia Gradista, Colonia Gradista. Desde el barrio Pino de Iztapalapa, Colonia Gradista, Colonia Gradista. La reina Fuentes, 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 la Rey de la cumbia en México, el rey de la cumbia en México. ¡Viva México! Desde Seattle, Estados Unidos, la Bukermanía, 100% música ecuatoriana. Desde Seattle, Estados Unidos, la Bukermanía, 100% música ecuatoriana. Desde Seattle, Estados Unidos, la Bukermanía, 100% música ecuatoriana. Desde Seattle, Estados Unidos, la Bukertanía, 100% música ecuatoriana. Gracias.